Queremos felicitarlos por el año nuevo y darle las gracias porque están sintonizando a este tu programa, Cadena de Vida, todos los miércoles a las 7 de la noche. Tenemos un tema muy especial, el consuelo, y conmigo se encuentra Andrés Señor, director de Passaway, y también se encuentra vía Skype el pastor Alberto Rey, de Argentina. El consuelo, un tema difícil, es el alimento del alma, es algo realmente importante para todos nosotros, no te pierdas el próximo programa, te ayudamos realmente con este tema. Sé que usted va a recibir consuelo y también va a ser de consuelo, quédese conectado con este hermoso programa.